La santidad no se circunscribe, no se reduce a un grupo de elegidos súper exclusivos, sino que la santidad es para todos. El día de hoy celebramos a San Juan Diego un humilde indio que estaba comenzando su vida cristiana de verdad con fervor, pero que tampoco era como aquel que relucía o que resaltaba. Era un indio católico más. Y a ese indiecito lo elige Dios para ser el mensajero de su madre. Lo elige Dios para darnos a todos los siglos venideros el cariño de su madre. ¿Qué se requiere para ser santos? Se requiere lo que tuvo San Juan Diego en plenitud. Humildad. No importa lo sabio que eres, no importa lo ignorante que puedas ser, no importa si eres de esta clase social o de otra, no importa si eres de esta raza o de otra, de este sexo o del otro. Si eres humilde dispones tu corazón para que los mensajes de Dios entren en él, para que de verdad penetren en él y lo hagan un corazón lleno de amor a Dios a través de su madre santísima. ¿Quieres de verdad ser santo? Cultiva esa humildad que nos enseña San Juan Diego. Esa humildad de reconocer que siervos inútiles somos, que simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, pero que recibimos los dones necesarios de Dios para llegar al cielo y ser santos. Una vida santa es la única que vale la pena ser vivida. ¿Estás dispuesto, dispuesta a aprovechar tu vida? Comprometete en la santidad y pídele a Dios hoy el don de la humildad, porque a través de la humildad vas a vivir con esperanza, vas a vivir con amor y con mucha fe. Dios les bendiga.